Al Filo, una ventana sobre la actualidad y el conocimiento crítico que genera la Facultad de Filosofía y Humanidades. La familia Roca donó a nuestra facultad los libros que fueron de Deodoro. Carlos Maldonado cuenta cómo era vivir en Ciudad Universitaria antes de que se construyeran los pabellones. La abogada Claudia Cesaroni explica por qué las cárceles argentinas son un reparto de aislamiento y dolor. En la Facu, te contamos las principales actividades de nuestra vida institucional. La Facultad recibió 2.000 libros que pertenecían a Deodoro, que fueron donados por la familia Roca y hoy son patrimonio de nuestra biblioteca. Los libros de Deodoro llegaron el 23 de abril a la biblioteca y para todo el equipo de la biblioteca fue un orgullo y un honor recibirlo en nuestra casa. Que la familia Roca haya decidido donar una biblioteca que tiene más de 2.000 ejemplares, entre libros y revistas, de Deodoro a nuestra facultad es, digamos, por un lado un honor y un orgullo. Estamos muy contentos como facultad de tener en nuestra biblioteca esta donación. Pero aparte es un compromiso y una posibilidad de ampliar la mirada sobre la reforma universitaria, 100 años de la reforma, sobre la figura de Deodoro. Me parece que abre posibilidades que son inagotables y que en ese sentido es un compromiso para la facultad profundizar no solo el estudio sobre las figuras de Deodoro y sobre la reforma, sino también reflexionar sobre su legado hoy. Deodoro tuvo dos hijos, mi padre Marcelo y Gustavo su hermano. Esta sería la parte que tenía mi padre. La parte de política la tenía Gustavo y en el caso de mi familia era toda la parte de literatura, filosofía y algunos libros de política y de arte. Hubo un grupo de estudiantes y graduados que hicieron un trabajo de inventario cuando se produjo la donación. En eso también participó Diego Tatian, participó Flavia de Suto, participó gente de la biblioteca. Lo que sigue ahora sería la catalogación, la clasificación, el ingreso en la base de datos. Hay que ponerle los descriptores, que son las materias por las cuales las van a buscar después en la base de datos. Hay que estabilizar la colección a través de medidas de conservación preventiva. Preparar las estanterías, que queremos ponerles vídeos para su seguridad. Y fijarlas acá en esta sala, que es donde va a estar la colección de Odoro Roca. Va a llevar algunos meses, pero el equipo de la biblioteca está comprometido en acelerar, en darle prioridad a esta colección. Toda la ciudadanía que necesite venir a la biblioteca a consultarlo, va a poder consultar en las salas de lectura. Los académicos Immanuel Odorica e Iván Rodríguez plantean los desafíos de la Universidad Pública en Latinoamérica. En esa dimensión llega el Perú. Ya había unos movimientos previos en la Universidad de San Marco de Lima. Y la influencia de Córdoba fue el detonante. Y se acogió en su esencia reivindicativa, no solo como movimiento estudiantil intrauniversitario, sino en su proyección con la sociedad. Y por eso los líderes, el gran líder de este movimiento va a ser Víctor Raúl Ayala Torre. Y él, como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, se une a los obreros y van a participar en protestas, en reclamos, en reivindicaciones sociales. De tal manera que la reforma fue una hoguera, que renovó la universidad, agitó también a la sociedad y dio unos frutos inmediatos respecto a la renovación de profesores, de asignaturas, de métodos, que era lo que en ese tiempo se predicaba. Y la misión que tiene la universidad y que tenemos los universitarios, el compromiso con la sociedad, porque la universidad es la conciencia de la sociedad. Ya vivimos una época de universalización de la educación y de manera especial de la educación superior. De tal manera que el derecho fundamental de la persona a la educación no se puede quedar en la educación básica, sino tiene que llegar a la educación superior. Ningún ciudadano debe quedarse sin la educación superior. Esa es la meta que debemos de estar expectando para que se cumpla. La mayor amenaza son los centros de gran poder, que siguen teniendo vigente la actitud de no educar tanto a la población, sino mientras menos educados sean, es mucho mejor para la manipulación de ellas, en opinión y en todo lo demás. El principio que se estableció en la CREES de 2008 de la educación superior como un bien público social, como un derecho humano y como una responsabilidad de los estados es completamente vigente. Algunas cosas se han logrado a partir de allí, pero no ha sido claro que eso haya marcado de manera definitiva las políticas públicas de educación superior en toda América Latina. Más bien, podría decirse que lo que ha sido es un elemento que ha servido para coordinar la resistencia, no sólo en nuestro continente, sino también en otros, frente al avance de los proyectos economicistas, mercantilistas y de privatización. La CREES 2018 se realiza, todos lo sabemos, a 100 años del movimiento de Córdoba, un movimiento que marcó los ejes principales de una tradición universitaria latinoamericana, de una identidad de las universidades en América Latina. Esta identidad que se puede resumir de manera muy general en los temas de compromiso con el desarrollo y la democratización de los pueblos, con la independencia y soberanía nacionales frente a los Estados Unidos y el imperialismo, con el tema de la autonomía universitaria y de la democracia al interior de las universidades, con los temas de la libertad de cátedra y de la cientificidad de la universidad, siguen siendo prioritarios y sirvieron durante muchos años, décadas completas, para construir un modelo de universidad muy vinculada al proceso de desarrollo económico y de construcción nacionalista en los países de América Latina. Creo que el reto de la CREES 2018 es dar elementos que permitan recrear, reconstruir una tradición universitaria latinoamericana. Hoy nosotros tenemos el reto de hacer una desmistificación del mercado como fin último del trabajo universitario, de la actividad universitaria, como elemento regulador de la vida universitaria y como elemento directivo de las políticas de educación superior en nuestros países. Entonces, el mercado existe, no lo vamos a borrar de un plumazo, no quiere decir que las universidades no pueden tener nada que ver con el mercado, pero sí quiere decir que no podemos reducir a las universidades ni a la dinámica del mercado, ni al objetivo de participar con bienes intercambiables en el mercado. La acción central es un proceso de repolitización de la universidad. A mí me parece que la universidad se tiene que politizar, no en un sentido electoral, por supuesto, en el sentido de asumir como propia la tarea de crear opinión, opinión fundada en el conocimiento, la reflexión, la investigación, el análisis histórico, la cultura y el arte, que tiene que plantear los temas centrales de debate de nuestras sociedades, los problemas de la justicia social, de la desigualdad, la pobreza, la democracia, y proponer y dirigir alternativas para asumir un papel de liderazgo intelectual y moral en la sociedad contemporánea. Tenemos el reto de la equidad de género, ya hemos alcanzado paridad en números entre hombres y mujeres en la matrícula estudiantil, pero eso es insuficiente, tenemos que lograr que las profesoras, las mujeres académicas, tengan igualdad de condiciones laborales, de posibilidades de avance en sus trayectorias académicas, y de acceso a los espacios de liderazgo y de toma de decisión de las universidades. Historias y personajes. Recuperamos la memoria viva, los protagonistas y trayectorias de nuestra facultad. En el marco de los 70 años de nuestra facultad, se realizaron 9 micros que reconstruyen su historia e identidad. Carlos Maldonado es no docente. De niño vivió en Ciudad Universitaria y cuenta cómo era jugar mientras se construían los pabellones. Yo llego alrededor del año 1957-58, porque mi padre, como empleado de la Facultad de Filosofía, le destinaron vivienda en lo que hoy es la Casa Verde, y bueno, nos trasladamos juntos con otras familias que también trabajaban en la Facultad de Filosofía. En principio, la Facultad Universitaria tenía su ingreso por terrenos que hoy ocupa la Casa de Gobierno, un ingreso por un gran portón y un boulevard en sus costados con nogales, añejos, al medio canteros con césped, y era la única calle pavimentada que llegaba hasta el pabellón residencial. En el caso del pabellón residencial, tenía hasta colgadas las cortinas de terciopelo dorado, y con una gran cocina instalada y pequeñas cocinas en los otros pisos funcionando. En el pabellón residencial se destinó la biblioteca de Canato, es decir, el área central, la administración central. Y en los pabellones de España y Francia, que fueron los otros dos pabellones destinados a la Facultad de Filosofía, funcionaron las escuelas, las distintas escuelas de la época. La vida estudiantil realmente era activa, una vida activa. Los estudiantes se pasaban todo el día en la ciudad universitaria, prácticamente hacían su vida en las aulas de la ciudad universitaria. Sus festejos, sus bailes tradicionales, el día del estudiante, todo se hacía en la ciudad universitaria. Se realizaban grandes corrales con pasillas, venta de bebida, y a la noche el baile tradicional del día del estudiante, que se hacía en el pabellón argentino, en instalaciones del comedor estudiantil. En realidad yo era muy niño cuando estaba acá. Conocía la vida del estudiante. Yo iba a la escuela Olmos, donde hoy es el patio de Olmos, y me venía en los ómnibus que trasladaban a los estudiantes al comedor estudiantil. Y a las doce, cuando salía de la escuela, el primer viaje que trasladaba el estudiante al comedor, salía a esa hora, a las doce. Así es que los estudiantes de Río Olmos era de golpear el ómnibus para que me apurara para subir, porque ellos ya querían venir a comer. Así que mi vida fue muy alegre acá en este predio. Era un privilegio realmente vivir en el campo y en pleno centro, ¿no es cierto? En esa época los papeles de los pabellones se recogían con un carro tirado por caballos, y en la época de vacaciones mía, yo me trepaba y acompañaba al empleador a recoger la basura, porque me gustaba andar en el carro de caballo de esa época. Luego se compró un tractor y ya se recogía con el tractor y bueno, y ahora ya viene la empresa. Pero era muy linda época esa. En los primeros años que estuvimos ocupando la vivienda acá en la ciudad universitaria, pasaban los niños que estaban en el hogar de escuela, cruzaban la ciudad universitaria para ir al Parque Sarmiento. Y ahí hacían su recreación, pasaban en fila, acompañaban a las maestras. Hoy está todo modernizado. Cambio la vida de la ciudad universitaria. A partir de 2018 se empieza a gestar la bandera obrero-estudiantil, una unidad de distintos sectores que tiene que seguir en el día de hoy, en este contexto que atraviesa la educación pública, desde mantelamiento, desfinanciamiento y baja de puestos laborales. En ese sentido, como estudiante de la educación pública, nos vemos en la obligación de abrazar distintos sectores políticos, sin importar el color, para defender la educación pública en general, presupuestos y programas que habían sido alcanzados en estos últimos años. Yo, como estudiante de antropología y primera generación universitaria de mi familia, me veo una obligación de mantener esas banderas de la unidad y seguir trabajando para que la educación pública sea un derecho universal para todos y todas. La mayoría de las personas que habitan las cárceles son varones y varones jóvenes, 18 a 25, 30 años, la cárcel tiene un color. Rita Segato siempre dice esto, el color de la cárcel latinoamericana es el color de nuestros sectores populares. No es una cárcel blanca de clase media, sino que es una cárcel, podríamos decir, morena, morocha, porque son los jóvenes varones de los sectores populares. Hay aproximadamente 6% de mujeres que habitan las cárceles. Ese es un problema para las mujeres, paradójicamente, porque hay muchas menos cárceles de mujeres. Entonces, una mujer que comete un delito en Quilmes, provincia de Buenos Aires, probablemente tenga que cumplir su pena en La Pampa, porque solo hay dos cárceles federales, tres ahora y algunas en el noroeste, para los casos de mujeres que transportan drogas en el norte de otros países hacia el nuestro. Pero hay muy pocas, entonces tienen que ser enviadas muy lejos de sus hogares. Y, bueno, esas dos cuestiones marcan la realidad de las cárceles de nuestro país. Que los sectores, los jóvenes varones de los sectores populares son los que mayormente la habitan y que si hablamos de mujeres en las cárceles son una absoluta minoría. Ahora, que la cárcel funcione bien o mal, importa poco, porque como los que van ahí son los despreciables, los monstruos, los asesinos, los violadores, los ladrones, poco le importa a una parte de la sociedad. Y eso hace que las condiciones de vida al interior de las cárceles, aunque también hay diferencias, no son homogéneas en todo el país, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no cumplen estándares mínimos de habitabilidad. Ni siquiera hablemos ya de que los presos y las presas tengan acceso a derechos. Habría que recordar una cosa que es básica, pero que me parece que muchas veces olvidamos, que es que cuando una persona va a la cárcel, primero, solo debería ir si está condenada. Solamente una vez condenada debería estar privada de libertad. La realidad de las cárceles argentinas es que el 60% de las personas que están ahí están procesadas. No sabemos si son culpables o inocentes. Esa es una primera cuestión. 60% que son inocentes. No sabemos si son culpables o no. Entonces, eso no habría que olvidarlo cuando uno analiza las condiciones en que se encuentran las personas, porque todas esas personas directamente no tendrían que estar. Ahora, cuando hablamos de condiciones de vida al interior de la cárcel, además de esa primera injusticia, todos padecen situaciones de falta de condiciones mínimas. Quiero decir, agua potable, comida que se pueda comer, ropa para el invierno. Y todo eso lo proveen las familias. Y ahí también es otro elemento que tiene que ver con la condición femenina. El grupo, el colectivo de familiares, es un colectivo absolutamente feminizado. Son las mamás, las hermanas, las hijas, las esposas, las novias, las que sostienen la economía del preso. Entonces, ahí hay un elemento también interesante. Habitualmente se dice cuánto cuesta un preso. Y se mencionan cifras altísimas. 60.000, 80.000 pesos, depende de las investigaciones, las jurisdicciones. Ahora, ese dinero no va a sostener al preso, sino que va a sostener todo ese engranaje de arquitectura carcelaria, servicios penitenciarios, profesionales, y todo lo que rodea la existencia de la propia cárcel. No llega a garantizar condiciones mínimas de habitabilidad de ese espacio carcelario. Bueno, ahí hay incluso toda una discusión, diría, filosófica, sobre la función del castigo. Primero, la primera pregunta es por qué pensar que el castigo resuelve algo, en cualquier plano de la vida, no solo ante la comisión de un delito, sino en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, la idea de que el castigo resuelve. Una persona hace algo que no debe hacer, que además hay otra cuestión previa, que es, ¿cómo determinamos qué es delito? ¿Cómo definimos lo que es delito? Lo que en un momento histórico es delito, 15 años después no lo es. Tomo el ejemplo de matrimonio igualitario. Hace 30, 40 años, que se casaran, simplemente que tuvieran relaciones dos hombres era un delito, o dos mujeres, ahora es uno de los derechos más interesantes que hemos conseguido en los últimos años. Bien, entonces, primero determinar qué es delito. Luego, ¿cómo devolvés? La teoría de la retribución, que es la que sostiene el castigo penal, es una teoría absolutamente construida, ¿no? Vos me robás un celular, yo decido que te voy a sacar tres años de tu vida y te voy a colocar esos tres años en una cárcel. ¿Resuelve el robo del celular? No, porque me robaste el celular, a mí lo que me importa es que me devuelvas el celular. Que vos estés tres años, cuatro meses o tres días preso pareciera más bien pura venganza, pura retribución, pero ni siquiera retribución que se puede equiparar, ¿no? Porque la retribución real sería que vos trabajes para devolverme ese celular. Si uno lo pensara en esos términos de, digamos, de equiparar la situación, de volver la situación al estado anterior. Y de ninguna, y digamos, pensar que aplicar cuotas de dolor, la cárcel finalmente, y yo mencionamos aquí a un criminólogo noruego que muchos y muchas admiramos, que es Niels Christy, que define el sistema penal como meramente un sistema de reparto de dolor. Cuando un juez aplica tantos años de condena, cuando se decide una privación de libertad, se está aplicando cuotas, cucharadas de dolor, dice él. Entonces, dice, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que entender que estamos repartiendo dolor. Años de cárcel son segundos, minutos, horas, días de dolor. Entonces, eso me parece que no se puede visualizar. Y la cantidad de dolor que determinás aplicar frente a determinado delito, bueno, hay una idea me parece un poco mágica y equivocada de que cuanto más grave sea el delito y más años de pena apliques, eso puede servir para algo. Y la verdad es que no sirve para nada porque no repara ese daño cometido. Seguramente durante esos años a esa persona se le aplica mucho más daño que el que haya podido cometer, salvo que estemos hablando de casos muy en términos de cantidad, digamos, cantidad ínfima, como un genocida. Entonces, claro, todo el daño que un genocida comete no alcanzarían vidas, muchas vidas para equipararlo. Pero en la inmensa mayoría de los casos que no son esos, la cantidad de vejaciones, mutilaciones, torturas, violaciones de derechos que se cometen durante, yo te diría, un año en una cárcel, seguramente superan en cuota de crueldad lo que esa persona pudo haber hecho en un episodio. Nos vemos en el próximo programa. Asomate a nuestra web ffih.unc.edu.ar y seguinos en Instagram, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!